7 de la mañana con 41, muy buenos días, que rico se ve el día nuevamente, el frío, no sé, cuáles son las temperaturas en ese momento. En el centro de Los Ángeles, 51 grados, con un día bastante soleado. Bueno, pues llegó el momento ahora de curársela del señor presidente Barack Obama durante un discurso en el centro Kennedy este domingo. La regó, se trabó, ¿y a quién le echó la culpa? Bueno, escúchale la metida de Fata. Bueno, pues ya escucharon al presidente, se equivocó en la palabra superflu... A ver, espérate, ven acá a la maquinita que lo sabe todo y le apachurramos aquí, play. Bueno, es una palabra que en español significa sobrante, pero fíjate, no por nada es el presidente de los Estados Unidos. Se la sacó de la manga echando la culpa de su trabada a... A las 12 puntadas que le dieron a los labios ahora que estaba jugando básquet, ya que un latino se la rajó. Y no le hace, me sigue gustando el Barack Obama, venga.